...que tiene la pelota finalmente ahora es Piquerez, Piquerez que va saliendo del fondo, logra salir contra uno, contra dos, buena movida que viene haciendo finalmente Piquerez, Piquerez que la va tocando para la zona donde se encuentra Cepelini, Cepelini con Agustín Canovio Canovio que viene primera, segunda, tercera velocidad, que buena que va, se viene Canovio Canovio toca para el Canario, Canario otra vez que viene para Canovio, tiro, Canovio ¡Gol! De Peñarol Agustín Canovio, una combinación ofensiva por parte del equipo Carbonero que vino haciendo pared, primera, segunda, tercera velocidad y terminó generando Canovio, un ataque que terminó mandando la pelota al fondo de la red para que a partir de este momento en la hora, prácticamente en la última jugada del primer tiempo de este partido arranque ganando el equipo Mirasol, Peñarol 1, Nacional 0 en la hora del primer tiempo en la hora, en la última, una pared bárbara entre Álvarez Martínez y Agustín Canovio combinan para que vaya al fondo de la red, el tanto marcado por Canovio ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y era buena la combinación entre Agustín Álvarez Martínez y Agustín Canovio que logra conectar y como dijimos durante todo el partido era más Peñarol y tenía que irse ganando Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI HashtagFootballClubPor1330AM El que aguanta la pelota es Nahuel Pan, señores, la termina perdiendo sin embargo ahora la recupera el equipo Mirasol por parte en las zonas centrales Jesús Trindade arranca Trindade tocándola para Valentín Rodríguez y Peñarol va por la tribuna Delgado pilotea Valentín Rodríguez, marcado por Armando Méndez es el individual, mira, la quiso Valentín está el segundo, tiene el carquero ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol Valentín Rodríguez y una jugada maradoniana del juvenil que hizo justamente desde la Delgado encarando haciendo el slalom hacia dentro del área, se sacó uno, se sacó dos, se sacó tres quedó de macho para tirar a Rogetti tirar el valor entre los caños del guardameta tricolor cuando estamos en 47 minutos del complemento darle otro golpe a la llave se cae la estantería en el parque no solo el cartel luminoso que volcaron los hombres carboneros baldazo de agua fría para los tricolores y gol psicológico para la vuelta en el campeón del siglo golazo de autojuntas sabemos de juntas y era lo que se esperaba dado a lo que venía generando Peñarol Nacional estaba totalmente apagado en este segundo tiempo Peñarol era quien más intentaba quien más tuvo mejor manejo de pelota buena combinación y Valentín Rodríguez sabe definir de manera excelente para poner el 2 a 0 a favor del equipo carbonero seguinos en las redes arroba futbol club UI hashtag futbol club por 1330 AM a la carga se viene Nacional viene Almeida Centro Bergesio gol gol de Nacional Gonzalo Bergesio y por abierta el tricolor la llave buena jugada por el sector izquierdo que hicieron rápidamente el centro que vino de Almeida cabeció Bergesio justamente para colocar el balón en el palo derecho Anton Dawson petrificado y creo que en la última del partido en 50 del segundo tiempo Nacional se mantiene en llave el bolso 1 Peñarol 2 apareció el capitán Gonzalo Bergesio para dejar con vida el tricolor golazo de autojuntas sabemos de juntas y apareció nomás Bergesio habíamos hablado durante todo el encuentro que el goleador tricolor no había aparecido en todo el partido aparece en la última que bueno le da un respiro a Nacional que por lo menos sabe que teniendo un gol a su favor llega con otra cara para lo que va a ser el partido de la vuelta seguinos en las redes arroba futbol club hashtag futbol club por 1330 AM